Y para ir cerrando nuestro segmento, presta atención porque esta semana se está llevando a cabo en el Consulado de México la Semana de Educación Financiera, la cual es abierta a todo público. Entre las actividades que tendrán, habrán algunas destinadas a cómo hacer crecer su negocio y ser un emprendedor. Además, también podrá conocer cómo puede obtener su número ITIN y también por qué es importante manejar bien su crédito, entre otros. Las actividades y talleres se impartirán en las instalaciones del consulado desde las 9 de la mañana y hasta las 2.30 de la tarde. Para más información puede ingresar a la página de Facebook del Consulado de México en Kansas City.